Hola parcellitos y parcellitos bienvenidos de nuevo al canal hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo bueno es para aquellos que les gusta hacer memes videos y es agregarle voces por ejemplo la del locutor argentino Mariano Kloss, la de Bart Simpson, la de Darth Vader, la de Scarlett Johansson, Benz... pues bueno muchachos eso es lo que están buscando que se los voy a explicar porque es facilísimo y es súper entretenido así que quédense bueno gente entonces si se quedaron porque es lo que están buscando vamos al grano primero que van a necesitar es muy sencillo ya es entrar a google en google ponen fake y les va a abrir esta página bueno esto es una canción pero eso no lo que vamos a ver sino la primera opción que es facebook.com también si lo quieren escribir le vamos a dar clic y es una página no es una aplicación es una página es totalmente gratuita y lo que vamos a hacer es bajar hasta acá y aquí vamos a ver en categoría idiomas vamos a ver unas categorías ya es cada quien lo que esté buscando pero en este en este caso lo que estamos buscando es la de mariana plus por ejemplo que también está la pop esponja la de patricio bueno hay varios entonces vamos aquí español y en español nos va a mostrar todas las opciones que están habilitadas para que podamos hacer la voz que queramos voy a mostrar ejemplos acá está la de mariano plus que es por la que es primero el país está en el vídeo para los que están buscando que es la que está sonando muchísimo ahorita con la final de la champions son un montón parceras y parceros se acerca el primer aniversario de yarrurito hemos pasado grandes momentos donde no han faltado las risas y las victorias también miren tengo de pop esponja eres el mejor siempre juegas conmigo no como deseado por enseñarme a jugar si hemos creí que hago trabajo social pero la verdad es que estoy viendo que mantiene un diario son menos mango canal de ya no es el mejor que no como desde el estúpido frández que sólo campeón se dan cuenta muchachos o sea hay muchas opciones que podemos hacer no solamente la de mariano plus acá simplemente tenemos que buscar cuáles cuáles nos gusta cuáles queremos vamos a la de mariano plus que es la que estamos buscando y aquí en esta casilla lo que vamos a hacer es escribir qué es lo que queremos hola como estás no olvides les sugiero que pongan punto cuando terminan las oraciones y le den enter porque si lo ponen muy seguidos así ponen todo esto de corrido sin punto ni nada llega un momento donde no hablas y no murmura empieza hola cómo estás no olvides el canal si se empieza a murmurar cuando son frases muy largas otra cosa que les aconsejo por ejemplo yo iba a poner bien quiere invitarnos a celebrar este primer año del canal resulta que la ñ no la cogía entonces simplemente buscó un sinónimo que fue aniversario y ahí sí lo cogió porque si no hay muchas palabras que tal vez no las coja entonces traten de cambiarlas por otros sinónimos o cambien el orden listo eso es lo que vamos a poner cuando ustedes necesiten hacer algo mucho más largo lo que pueden hacer es hacer uno así de grande lo descargan vuelven y abren hacen siguen la continuación y después ya pegan todos los audios para que les pueda salir porque si no no los coge aquí le vamos a dar a hablar y él va a empezar aquí a grabar o pesar hacer como el proceso de codificación esperamos unos segundos realmente son como 30 40 segundos no es mucho y mientras cargan no olviden este es el ardilla time así que no olviden dejar su like no olviden compartir no olviden suscribirse gente y además hay una opción que se llama unirse donde pueden apoyarme monetariamente con algo con un texto un detallito que me va a permitir seguir trayendo contenido para todos ustedes así que yo veré apoyen apoyen listo aquí como pueden ver esta es como el privíbulo que vamos a ver si nos gusta si no entonces vamos y cambiamos y ya después le damos descargar aquí no se ha descargado vamos a ver hola cómo estás no olvides a por el canal feliz noche si bien no cubrió la y entonces ahí es donde vamos a tener que buscar otra otra oración vamos a ver cómo quedó hola cómo estás no olvides ayudar a compartir el canal feliz noche parceros entonces aquí ya lo que vamos a necesitar darle clic aquí en verman link y download acá está el audio y le damos descargar hola cómo estás no olvides ayudar a compartir el canal vamos a estas tres pestañitas que están acá le damos descargar y listo ya quedó descargado nuestro como la cómo estás no olvides ayudar a compartir el canal feliz noche parceros así de fácil gente es hacer estos vídeos no tienen ninguna ciencia bueno espero que les haya gustado no olviden apoyar el canal así que nos vemos en una próxima cliente gente un abrazo enorme